Recorriendo las calles ya llevamos varios meses dialogando con los vecinos, viendo la situación de cada lugar del departamento, tanto en la ciudad como en los distritos y en los parajes. La verdad que hemos podido hacer un recorrido interesante, conociendo y sobre todo escuchando lo que el vecino opina, lo que el vecino dice, lo que el vecino nos transmite. Importante el trabajo que hemos hecho previo a las PASOS 2023. La consulta es, ¿qué está entregando? Bueno, acá tengo en mi mano un sobrecito con semillas. Semillas de árbol, de nuestros árboles de acá, del departamento, donde le hemos entregado a muchos vecinos de Malarue, para que primero la hagan germinar, luego la trasplanten y tengamos un nuevo árbol en nuestro departamento. Y eso nos representa, tanto los vecinos como nosotros. Somos lo nuevo en la política, somos lo nuevo en las formas de gestionar, de gobernar, de administrar. Y la verdad que un árbol nuevo en Malarue es tan necesario como lo nuevo en la política. Así que nos sentimos muy representados por esta semilla que hemos repartido en casi todo el departamento de Malarue. Y muchos vecinos se preguntaban, ¿por qué la semilla? Bueno, por eso, nuevo árbol y nueva gente en la política de Malarue.